Vamos a nuestro querido doctor Diego Montes de Oca para preguntarle, ¿cómo le va doctor? Mi pregunta es la siguiente, ¿va a haber vacaciones o no va a haber vacaciones? De verano, ¿no? A ver, perfecto. La pregunta es, este virus es tan impredecible en sentido de todo el daño que está haciendo y que lo conocemos tan poco, que con los datos que hoy en día tenemos sería muy apresurado saber si vamos o no a tener vacaciones. Yo diría que estamos en una lucha que es mucho más importante ahora. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires acaba de declarar que en pocos días se les colapsa el sistema de cama de terapia intensiva. Por lo cual, en ese contexto, pensar en enero y en las vacaciones me parece que es muy apresurado y que ahora tenemos que ver cómo se hace para que justamente lo que dijo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tratemos de entre todos darle una solución porque sería terrible. Claro, sería, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que bueno, esto es como un minuto a minuto que estamos... Lo que pasa es que la gente que vive del turismo se hace, se muere de hambre. La gente que está esperando que llegue el calor para poder subsistir también. Yo hablé con la Secretaría de Turismo, hablé con la gente de Matías Lamens, ahora te cuento qué me dijeron sobre estas declaraciones, pero tenemos la placa, Maju, con las declaraciones de Daniel Golán, que puso en duda la temporada de verano. Es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses a la costa, planteando que es la gente de Lamba justamente la que traslada la enfermedad. Golán ya ha hecho otras declaraciones fuertes. Polémica. Es un hombre de declaraciones pesadas. Ahora esto fue fuerte en un contexto de una entrevista. Esto fue en una entrevista. Pero es una opinión. Sí, es una opinión. Cuando hablamos con la gente de turismo lo que nos dicen es que ellos están trabajando en los protocolos para que pueda haber temporada de verano, de la misma forma que está habiendo temporada en Europa en este momento. Por ahora no es que haya suspendido la temporada de verano. No hay nada que hoy indique que no se vaya a poder ir a la costa. Seguramente con protocolos y con cuidados, pero se espera que sí. O por lo menos eso es lo que esperan desde Turismo, Doc. ¿Vos sabés, perdón Doc, te molesto, vos sabés que alguno de los protocolos que incluso está proponiendo la misma gente de distintas locaciones turísticas, por ejemplo los que alquilan casas, ¿no? No sé cómo serían los hoteles, los protocolos, pero por ejemplo, dependiendo de cómo sean las cifras, se está viendo si, por ejemplo, las propiedades privadas a los turistas se los va a alquilar. Se va a alquilar una quincena sí, una quincena no, previendo que si alguna persona se enferma de COVID y tiene que hacer la cuarentena estando ahí. ¿Pero quién sostiene ese costo? Bueno, pero digamos, mucho peor. Yo me preocupo más por el restaurante de una localidad turística que no pudo, un restaurante, un hotel, una hostería que no pudo abrir en toda la temporada. Me preocupa más que una persona que tiene su casa y no la puede alquilar, digamos. Doc, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, pienso que todavía es prematuro. Esperemos, todos deseamos que tenemos vacaciones, que podamos tener costa, pero la verdad que no lo sabemos. Creo que tenemos otras urgencias, como te decía. Y la gente me pidió que les haga las preguntas que les hice hoy, que está muy ansioso para ver si Tatiana va a responder bien. Por lo cual hoy preparamos algunas preguntas. ¿Y qué es lo que se pregunta la gente en la casa? Porque con estas medidas se le ha confundido a veces tanto a la gente que no sabe qué hacer. Entonces, si querés, tenemos algunas preguntas. Doctor, pero no quieren que yo demuestre mi saber. Tienen miedo que los humille, doctor, mis compañeros. Lo que tengo que pedirle es disculpas y haremos la tarea el fin de semana porque nos tenemos que despedir hasta el lunes, Doc. Ah, bueno, bueno, está bien, bueno, entonces... Y yo que estudié, yo que estudié, no estudié más, pero todas las dudas a la gente. Sí, en su Instagram. Y que mientras tanto el fin de semana, si tienen muchas dudas, me lo hagan ahí en el Instagram. A ver, la gente dice, con lo que dijeron, si a mí soy contacto estrecho y me da tos, ¿qué hago, ya soy positivo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar en casa? Segundo te viva, Segundo te viva, Doc. Ahora es Segundo te viva. Bueno, el lunes lo hablamos con más tiempo. Y que descansen el fin de semana, por favor. Igualmente, igualmente. Y gracias y consulten con el médico. Las dudas se consultan con quienes saben y con quienes estudiaron, que son los médicos. Gracias, Doc. Que tenga un excelente fin de semana.